La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de 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 los Últimos Días No, 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 no. No, 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 no. We have been fighting po aims for many years now, for almost 10 years at least. Things have been improving, but yet we have still a problem. If it is big or not, I cannot say, it's definitely less than before, but still we have that problem that we are trying to build. ¿Por qué es tan difícil? Es porque es una dificultad para cumplir. Es una gran área, 24 horas. Pero es una gran área, una gran área. Tenemos como 8 rangers, 7 rangers, 1 chief ranger y 1 manager. Es para toda la isla, porque no estamos hablando de la LAC. Tenemos que controlar toda la isla. Eso es más problema para nosotros. Tenemos que seguir en la LAC. LAC es más importante. Por eso tenemos más tiempo en LAC, también. La LAC, el México, el Salávez, el CREA, el CREA. Es un trabajo chefe de la LAC. Ahora, estamos en la LAC. Vamos a la nuestra a 7. Vamos a salir aquí. Ah, tenemos que tener la REC. Vamos a salir nosotros. Vamos a salir con esteもの y a salir de la LAC. Yo trabajo en el carro. ¿Y qué lo hacen acá? La policía. La policía bien. La policía hace su trabajo. Obviamente, no está bien con un martín. Un martín con un escuro largo. Y con un V de hidrato. Y así no hacen trabajo. No está normal, no te quito el casco. No hay agua. No hay carne. Preferimos que cobre. ¿Y cómo hay un saco? ALEXANDER Y PASTA Si Si. pero no estamos viviendo con una mirena y con el carco o con una mirena y con el tabána, entonces no estamos viviendo. ¡Vamos juntos! ¡Gracias! La Comunidad de la Comunidad Cuando duró casi tres o cuatro años, un carcó en el adulto comenzó a reproducirlo, comenzó a poner huevo. Lo cual nos quedó loca para ocupar el agua en nuestro cuore, comenzó a poner el carcó en una manera sostenible. Vamos a poner la cinta en un cuore y tomar el carcó y no nos quedó siempre en el futuro. No, sino por eso para que el partido de la cinta en el futuro, comenzó a poner huevo. Un proyecto que me ha pedido en un cubo para una manera sostenible. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Vino, vino? ¿Vin, si, mi amigo? ¿Ves a conversar? ¿A mí que está con un género de nada contra la persona? ¿Ahora está criticando si lo hago por ti? ¿Alguna pregunta? ¿En lugares? Si, ¿no? ¿A dónde estar con un género de nada? ¿En lugar de nada? ¿En lugar de nada? ¿No? ¿No, pero no me acuerdo? Se ha ido a ver el problema, no te vas a ver el gurín, no te entiendes, no te saqué cartón, no te voy a ver, no te vas a quedar un trato, no te voy a ver, 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 no te voy a ver. No te voy a ver, no te voy a ver, no te voy a ver. No te voy a ver el camino, no te voy a ver el camino. ¿Qué es lo que se puede hacer? un piscador con un piscador con un piscador entonces vende para ir a su sábado otra en el ámbito, ¿como? 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 no hay nada particular cosa piscador n'ango pero pisc... leo pafó bimbé ¿como crees que es de... ¿Qué motivaciones hay para poder? ¿Por qué ha hecho eso? Creo que no tiene ninguna motivación, porque... Todo el tiempo en el tribunal dice lo mismo. Porque he ido un par de veces a la tribunal para ver qué hablaba. Y él dice todo el tiempo, que Dios hace cosas para nosotros, para comer, para comer. Y Dios dice eso para salvarlo. Pero eso es bueno. Ok, esa es su motivación en el tribunal. Pero este espíritu no da mucho con lo que él hace. Porque si dices que Dios hace congos para comer, Él va a ir allí y va a tomar algunos congos para comer. No matar a 120 bebé congos. Esto no tiene nada que ver con comer. Así que hay algo más detrás. No sé si se vende. No, se vende los congos. Pero no puedo decir por qué. No sé. No, pero es importante entender y buscar una solución. No sé. Incluso no para que comer e. Lebo cualquier otro obrigación. Era un trato de vida. queries como para comer muchas veces hay. Incluido una Sergeant de Arriba de Marguer Righto es el un غero hierro. ¡Vamos! ¡Vamos! El sistema se hace de manera de ver Venezuela, Puerto Rico, todo esto está ahí. ¿Cuánto temporada? ¿Cuánto temporada? Él ya está ahí. ¿Cuando se lo explican estaría en Apártida bastante? Y en el futuro del mundo se hace de la parte , En el mercado de pasión es un pecado con el pérdillo, ¿cuál es el pérdillo, la pérdillo, la pérdillo, la pérdillo, el pérdillo, ...es un pecado. ¿Cuál es el pérdillo? ¡Va a la zona zona que tiene que trabajar hoy en día!